Música 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 Yo se ve contigo que no te dejaré Comigo, oh, que llorar Voy a keep your breathing, breathing the soul Yo se ve contigo que no te dejaré Grándame y te esconderé Grándame y te esconderé En relación te buscaré, en relación te clamaré Grándame y te esconderé Grándame y te esconderé Grándame y te esconderé En relación te buscaré, en relación te clamaré Grándame y te esconderé Grándame y te esconderé Grándame y te esconderé